This is the remix Otra noche que llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos, si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos, si se da Es que sí se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cuchy y heys también Pero sola no prende La May también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exija, la champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveche En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje Nos pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad y suerte da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo lo exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea película y deje de estar tirando fotos Que andamos rullar Y de qué hay Aquí tengo par de moñas Y el rumelo bajo el try La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estrigo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestra Y me la llevo de qué ahora A mí siempre en la galleta Pa' mí Tú se pegó a chapear La de I, baby Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle dao Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vean Y ahora es lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby F*** Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Carbon Fiber Music Yeah 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 Me hicieron las 3 de la mañana En la discoteca y Ya entendí Porque esta hora es que todo el mundo peca Y me puse a pensarte No sé si aún tú quieres que te lo meta Y me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol No, no Y tengo ganas de decirte hola Yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé foto de este beat Contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levanté y diga Diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste broguería Tú y yo éramos el gran combo Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un hijeputa pero el mundo es redonda Y vamos a volver A chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver Pa' hacerlo como la primera vez Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono Pa' no cometer ese rol No quiero llamarla pero es que ella es mi culito favorito Y quiero darle to' los días Estaba loquita conmigo y cuando estaba mal En el cuarto bien bellaca me decía Que le gusta cuando lo entro y lo saco Tú sabes que eso a mí me pone bellaco Una blanquita culona con cara de fina Y a mí le gusta lo cago 787 ya me dio con llamar Este Macalán yo pensando de más La 3 AM y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice Llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome? 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 Permíteme hacerte lo rico Tú sabes que soy yo que llame en asterito Alguien que me pare, pare Que aquí voy otra vez Dale, contéstame Dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabas en mis planes Pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Estoy una gota de alcohol De llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Ay, yo chiquile mames Hasta ahora el bellaqueo viene en spray Tengo ganas de buscarte desde donde estés Que me quiten el teléfono o envío el text Es que odio tus peleas y extraño el sex Bebé, yo no sé si estará Con otra en esta madrugá Pero sabe que eres mía Mía, mía Y de nadie más Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Alguien que me quite el teléfono Alguien que me quite el teléfono Pa' no cometerle ese rol Ok, conocido mundialmente como los Vengadores Rich Music Yeah, yeah, yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado Siempre soñando contigo El déjeme explotao Pero lo debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder Olvidarte me frustra Te lo juro que es más frustra Te lo juro que es más frustra Pero si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama Y no me gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tu cenote Yo me siento en médico Contigo el doctor Me médico Así que renta Olvida el pasado Que el futuro No lo tiene de fresco Y tu ropa tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Yo Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mi tardé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida En nada ando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lave la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Seré una maldición o coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eras la más mi favorita Si estuviése más en kindle Te envíeba cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana A verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Ey Hasta la pasión Todos a mi ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que personal, perdona, lo atreví Te pedí de navidad, santo no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Va, qué es lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti No, ay, yo soltera para ti No, se acabó lo que esa noche no hicimos Ay, lo que esa noche no hicimos Oh, oh, oh Bate lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Oh, 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 oh Dime, mai, ¿qué es la que hay? Eso no hay, te quedas nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu sai Saca un rato, que solo ya me dieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni tra, baby Estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima Vamos a hacerlo, que está rico el clima Vamos a hacerlo, que está rico el clima Telemachus, Gio, Pope Me ha ido, ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Fue vacaciones, botón y otro apareció primero Pero tú me estás encalajando y eso que no es holocina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Let's go Let's go Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Y ahora todo cambió Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambió de número Pa' que ustedes ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ya jugó tu número Ella siempre estaba Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike ETC Rich Music El bloque El bloque 1964 Alright En el VIP la veo desde arriba Caminando yo pensaba que se iba Me la acerco y estaba a la defensiva Le robo un beso y tenía dulce la saliva Me miro se sonrió la positiva Tengo suerte porque a todos los esquiva Y me ha dejado que me la viva Que no me va a seguir que no la siga Lo viví Sin el sol brillamos como vivía Lo que tú me pidas Si, 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 si Vamos pa' Bajama Si, si, si Fendi Desde que te vi puse la fentilla Lo que tú me pidas Si, 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 si Vamos pa' Bajama Si, si, si Empezó a la defensiva Ahora me chingaste la defender Tiene el coy porque no quiere yender Se ve angel pero es danger Le gustan los vads como Jenner Y yo que tengo sus mismos genes Yo te voy a mojar como el Mississippi Te voy a llevar los rackets de la Giuseppe Se notí En el El booty La pusí Y yo con la mente suci Pa' enjuagarle en tu charco Maa Te voy a dejar onda como un macor Me Puse multicolores Cuando te vi el iris del arco En mi memoria Guardo par de fotos Finis de ese marco ¿Qué? ¿Quién nos pa' decir algo? ¿Qué? Ay, yo no sé si hacemos lo correcto Pero nos vemos más cabrones que el resto hoy No viví Sin el sol brillamos como viví Lo que tú me pidas Si, 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 si Vamo' pa' Bajama Si, 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 si Fendi Desde que te vi puse la Fenty Lo que tú me pidas Si, 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 si Vamo' pa' Bajama Si, si, si Y ese brillo mami tú estás glowing Estás parando el tráfico tú estás vola' Boeing Dile que tú eres mía y de nadie más Y las demás te ven llegar y se quedan loading Freeza Subiendo fotos con mi camisa Yo no sé si yo te amo pero quizá Tú te acuerdas perro negro Te jalé ese pelo negro Y me dijiste así me gusta papi Si, si, si Lo que quieras, si, si Jóvenes como la baby Nicky Weezy Te lo pongo fácil como correr bici Easy Te quiero bailao' como mi DC Que no, jamás te voy a decir No lo voy a decir No es un submarino el que te quiere hundir Deja el trabajo, yo te pago los bill Mami yo hago chavo pero como no te puedo decir Mami Sopecha pero sigue callaíta En los vuelos yo la tengo mojadita Ahí somos más feliz que la cajita Que tú estás buena nadie te lo quita Dicen que me gusta la perrita Dicen que me gusta la perrita No es pan pero pita Tú eres una tóxica bonita Mi hit El tosito mojadito Miami Beach La conocí en Eleven y me la llevé pa' live A todos si, si, si por ese toto Después de aquí no solo el cora tiene roto No terminamos el primero y ya va otro Le cuento tres deseos y la froto Le corren los boyacos y el power Le gustan violetitas y sin semillas las flowers Pidete en la boca le echame la zig zaguele A ella le gusta el oro y a ella le doy Gordon Chowell Baby Tú no sabes te llamas como vivir No es que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' mi cama, sí, 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 sí Rich Music Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de Ferra se van De cambio aún siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvide de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte un petit Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Que yo voy a castigarte con tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Te ríe a Rondón Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a Rondón Sech La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá And Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Sech Oye, baby Dile el noviasito a tu hijo Que era el de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber This is the remix Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien ricos Una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja, tú debes ser pincel Baby Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que En qué Sigo aquí pensando en que En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico En qué rico Por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito Que más pues, quiero decirte que ya te arricé Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo mami Pregunta a la niña 13 a.m. que hace línea, dale Que más pues, sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico En que rico fue, en que rico fue En que rico Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le das tabajo y no se quita Consigue lo que se antoja No cree en amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le das tabajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando el mundo pero de medalla soy Ay que rico fue desnudarte Mami el victorio a quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay que rico fue Que lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te deje en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña No sabés que hacer línea tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En que rico fue En que rico fue ¿Qué más pues bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé Que pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito Enséñame algo por el Face Mami, por la hueca Y enséñame algo Aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Zedge Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is a relax Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tienes marido Sé que personal, perdona, lo atreví Te pedí de navidad, santo no te ha traído Pero ¿qué más pues? ¿Qué más pues? ¿Qué ha habido? Me perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte Nada va a ser que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti no Ay, yo soltera para ti no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos Oh, 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 oh Bande lo que sé que quieres saber Dónde estoy, oh, 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 oh Un acabo en tu side Saco un rato Que todas ya me dieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni tra' Baby, estoy en otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me estuviste mucho tiempo Cuando te he traído Yo de que después me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto apareciste en enero Fue de vacaciones en botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es solucina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Let's go Let's go Yo soy tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado Sigo estancado Siempre soñando contigo El día me explota Pero las debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llego un año pagando La misma multa Tú eres ese mar Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Y sin grupo en mi cama Y no me gritando Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando Que sufra de vertigo Ay Y si me caigo No tengo plan médico Con tu cenote Yo me siento en médico Ay Contigo el doctor Me médico Así que Renta Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frenzo Lo tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas Yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie Pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara Cuando a otra vez se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé las sábanas Pero siguen con tu olor Y yo se lo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé una cuenta Pero extraño tu sabor Si tú me llamas Yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas Se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote Y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuvieses más en kindle Te envío a cartita Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quita Las estrellas te ven Y piden un deseo Baby, tú tienes algo Que yo solo veo Ya no quiero más premios No quiero más trafeos Yo lo único que pido Mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno Nadie va a entender Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas La llego volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Las dos juntas vibrando Ey La llego volando ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido De lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy 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 Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? Ey Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista Ey Ninguna cosa te aporta Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Uh Cambió desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora andamos soltera para ti Ey Yo soltera para ti Se acabó lo que esa noche nos hicimos Ey Lo que esa noche nos hicimos Tengo lo que Sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, Mike Que la que hay Eso nice Te queda nice Que tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu side Saco un rato Que todas ellas me dieron el dato Dame el pin Yo te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni tra Baby, estoy en otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no es nacido Me tuviste mucho tiempo Cuando ya ni traído Yo le quedo después Me he ido Ya es suficiente Lo que tú has comido Aunque no parezca Esto me ha dolido Y de lo pasado Yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Y eso que no soy vitrina Y eso que no soy vitrina Let's go Dime a ver This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Le di un beso Y le sentí allá abajo La humedad Uh yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos Si se da Es que si se da Después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor Pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cuchis Haze también Pero sola no prende La Mike también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian Pero saben que no le van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de 100 Es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado Parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente No dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Ay 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 Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sondada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia loca Porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad con eterna soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú tienes soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que anda morro un live Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el rumelo bajo el try La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco Es pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Tú se pegó a chapear la albeja y ve Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Yo king Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Oh yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te digan Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Ya, ya, ya For Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Beyond Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Carbón Carbon Fiber Music Carbón Ya 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 En el VIP la veo desde arriba, caminando yo pensaba que se iba Me la acerco y estaba la defensiva, le robo un beso y tenía dulce la saliva Me miro, se sonrió en la positiva, tengo suerte porque a todos los esquiva Y me ha dejado que me la viva, que no me va a seguir, que no la siga Vivi, sin el sol brillamos como vivi, yeah Lo que tu me pidas, si, 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 vamo' pa' Bajama, si, 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 si Fendi, desde que te vi puse la Fendi, yeah Lo que tu me pidas, si, 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 vamo' pa' Bajama, si, si, si Empezó en la defensiva, ahora me chingaste la defender Tiene el coy porque no quiere yender, se ve angel pero es danger Le gusta lo bad como Jenner y yo que tengo sus mismos genes Yo te voy a mojar como el Mississippi, te voy a llevar los raques de la UCP Sanotí en el, el booty la pusí y yo con la mente suci pa' enjuagarle en tu charco Ma, te voy a dejar onda como un McCormick Puse multicolores cuando te vi el iris del arco en mi memoria Ya guardo pa'l de fotos, finish ese marco ¿Qué? ¿Quién nos va a decir algo? ¿Quién? Ay, yo no sé si hacemos lo correcto Pero nos vemos más cabrones que el resto, ay Lo viví, sin el sol brillamos como viví, eh Lo que tú me pidas, si, 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 si Vamo' pa' Bajama, si, 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 si Fendi, desde que te vi puse la Fenty, yeah Lo que tú me pidas, si, 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 si Vamo' pa' Bajama, si, 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 si Llega él y se queda en loading Freeza Subiendo fotos con mi camisa Yo no sé si yo te amo, pero quizá Tú te acuerdas, perro negro, te jale ese pelo negro Y me dijiste así, me gusta, papi, si, si, si Lo que quieras, si, si Jóvenes como la baby, Nicki Weezy Te lo pongo fácil como correr bici, easy Te quiero bailao' como mi DC Que no, jamás te voy a decir, no lo voy a decir No es un submarino el que te quiere hundir Deja el trabajo, yo te pago los billes Mami, yo hago chavo, pero como no te puedo decir, mami Sopasha, pero sigue callaíta En los vuelos yo la tengo mojadita Ay, somos más felices que la cajita Que tú estás buena, nadie te lo quita Dicen que me gustan las perritas No es pan, pero pita Tú eres una tóxica bonita Perdita los tornillos, estás loquita Lo vi, en el probador echame un cujiquima Todo lo que me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí Te llevo pa' las Bahamas, sino Santorini Pa' que me modele el bikini Voy a subirte las piernas como la puerta el Lamborghini Baby, tú estás caliente como Phiney Ya quieres que se lo dé, pero sin Bini No me puse imaginándote encima de mí Esos particitos rojos, Miami Heat El tocito mojadito, Miami Beach La conocí en Eleven y me la llevé pa' Leaf A todos, sí, 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 por ese toto Después de aquí no solo el cora tiene roto Nos terminamos el primero y ya va otro Le cuento tres deseos y la afrozo Le corren los boyacos y el power Le gustan violetitas y sin semillas las flowers Me pide que en la boca le echame la zigzaguele A ella le gusta el oro y yo le doy Gordon Chowell Baby, tú no siempre llamo' como mi hija Lo que tú me pidas, sí, 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 sí Vamos pa' mi cama, sí, 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 sí Rich Music